Seguimos informando el proyecto Ciudad del Conocimiento y la empresa pública Siembra serán liquidadas y su proceso estará a cargo de la Secretaría de Educación Superior. El cierre no incluye la Universidad Yachay. En el decreto emitido por el Presidente de la República se dispone el cierre definitivo de la empresa pública Siembra y del proyecto Ciudad del Conocimiento, pero la Universidad Yachay Tech continuará con sus actividades como lo señaló la Secretaría de Educación Superior en varios medios. De hecho, Yachay Tech, la Universidad Yachay Tech, gracias a la gestión de este gobierno, por fin se institucionaliza en el año anterior, en diciembre exactamente. Incluso la intención del gobierno es fortalecer con recursos e infraestructura el centro de estudios donde se forman 1.500 estudiantes. A esa comunidad universitaria se le va a seguir fortaleciendo con recursos, fortaleciendo también en cuanto a infraestructura y trabajar de la mano para que esa universidad siga creciendo. El cierre de la empresa pública Siembra, al igual que el proyecto Ciudad del Conocimiento, es por el excesivo gasto corriente que genera, según consta en el decreto. El proyecto de la empresa pública Yachay fracasó en tiempos de correa, en manos del señor René Ramírez. Ellos hicieron fracasar ese proyecto loco, ese proyecto dispendioso y corrupto. El proceso de cierre de siembra tomaría seis meses y la Cenecide deberá cumplir con las recomendaciones, juicios y patrocinios e identificar los bienes muebles e inmuebles con los que cuenta. ¿Y quién es el que pierde con esto? El pueblo ecuatoriano. Más de 1.100 millones de dólares invertidos en toda esta locura. Es una barbaridad. Son cantidades que en el primer mundo son significativas. Ahora, claro, queda pendiente el problema de qué hacer con la universidad. Algunos cultivos, edificaciones y laboratorios que están en proceso de culminación de la empresa pública serían entregados a la Universidad Yachay Tech. Isaías Cruz, TC Televisión.